Entre puntadas, hilos y telas, las manos de nuestras mujeres y algunos hombres bordan y tejen esperanza, guardan nuestras tradiciones y patrimonio cultural. Es una práctica heredada de generación en generación. La etnia Jackie es reconocida por sus hermosos y coloridos bordados. Darle esa importancia, darle ese valor. Imagínense que eso lo aprendiste de tus antepasados, de tus abuelos y el conservar eso y el querer compartirlo con otras personas, pues es de gran valor, pues se enorgullece, es muy importante dejársela a la siguiente generación y así es, para que no se olvide, para que esto siga hacia adelante. En el marco del Día Mundial del Bordado, Magdalena Medina, maestra de esa técnica y promotora cultural, señala que no solamente se cuida el patrimonio al continuar con la tradición, sino que además es considerada una terapia. Se toma como una terapia, el estar bordando te ayuda mucho, o sea, te distrae. Aparte, por los colores que estás plasmando también sacas tus sentimientos, que es lo que me han comentado las alumnas. Y los colores que ellas plasman en cada una de sus prendas, es el sentir de ellas. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.